Música Bueno, estamos con Gabriel Mercado, Gaby, un paso fundamental ayer por la Copa. Sí, sí, era lo que, bueno, lo que teníamos que hacer, nuestro deber. Ayer, estábamos por ahí con un poco de ansiedad porque no habíamos podido conseguir un buen resultado en Ecuador y necesitábamos hacer goles y por suerte creo que el equipo respondió a las expectativas y fue un justo ganador de la llave. Sí, sabías que River desde 2007 que no jugaba la Copa, instancia en la que quedó afuera justamente con Lanús. Lanús que es el próximo rival por el torneo y el próximo rival por la Copa. ¿Estuvieron hablando de esto con Ramón? No, se mencionó por ahí que hace mucho tiempo que River no competía en instancias internacionales, así que teníamos que darle mucha importancia. Pero bueno, ahora por ahí, como hay tres o no, si no me equivoco, tres o cuatro partidos en el torneo, vamos a enfocarnos en esto y después cuando venga la llave contra Lanús ya se empezará a preparar y bueno, lógicamente que va a ser un partido clave para nosotros, para nuestro futuro. ¿Cómo se maneja el tema de jugar dos torneos a la vez? Si bien ahora viene un parate, como vos bien decís, teniendo en cuenta que Ramón, por ejemplo, contaba la experiencia de vida en el viaje a Ecuador, lo mal que la pasaron, el desgaste y la doble competencia que tiene una exigencia de que River tiene que estar peleando los dos frentes. Claro, sí, eso es para nosotros una responsabilidad muy grande. Hay que hacer mucho hincapié en tratar de recuperarse lo más rápido posible porque bueno, acá nosotros, como dijiste vos, no podemos desprestigiar nada y cualquier cosa que juguemos tenemos que estar al 100%. Y bueno, ahora ya a pensar el partido del domingo, que no tenemos casi ni tiempo porque hoy ya volvemos a concentrar y tratar de enfocarnos en el partido del domingo y hacer un gran partido y poder ganarlo. ¿Cómo manejan el tema de tener que volver a enfrentar ahora, en este caso, a Lanuso el próximo domingo, teniendo en cuenta que tienen una seguidilla bastante seguida y que tienen una revancha, si es que se lo puede llamar de alguna manera, por el último partido del torneo pasado con Lanuso en esa misma cancha? Sí, sí, también va a ser una especie de revancha para nosotros porque bueno, creo que perdimos de una manera muy abultada y River no puede dar esa imagen, así que nosotros eso lo sabemos, lo tenemos bien claro y el domingo vamos a dar lo mejor que tenemos para poder revertir la imagen de lo que fue el partido anterior en la cancha de ellos. Bueno, como medio partidario que somos, te queremos pedir, si podés mandar un saludo a los hinchas de River, que mañana es el día internacional del hincha, para que ellos lo puedan recibir de tu parte. Bueno, les quiero mandar un abrazo muy grande a todos los hinchas y agradecerles por el apoyo que nos están brindando. Gracias, Luis. Gracias. 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 ¡Gracias!